Nos encontramos en la parte industrial de Mejillones o el sector industrial donde se realiza todo el proceso de la electricidad para la región de Antofagasta y también el almacenamiento del gas natural que está parte del proceso de la electricidad. Les invito a conocer este lugar aquí en el puerto de Mejillones. La empresa eléctrica Angamos es filial de A.S. Jenner y opera una central térmica ubicada en la comuna de Mejillones, región de Antofagasta que incluye energía al sistema interconectado del norte grande. Cuenta con dos unidades a carbón pulverizado con una capacidad instalada de 545 MW brutos. Una línea de transmisión de 140 kilómetros y 220 kilovolts de doble circuito y doble conductor por fase para cumplir con el objetivo de suministrar energía segura confiable y sustentable al sistema. Desde el 2012 el complejo dispone de un innovador banco de baterías recargables de litio que aportan 20 MW de energía convirtiendo a la planta de Angamos en la primera central híbrida del mundo.